pero no 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 este nosotros anduvimos entregando canasta ayer está muy retirado después de la casa de la primera casa pega ya un caigón solo nosotros ahorita la ha venido a visitar no es que prácticamente va que usted lo trajeron para que no sufriera la niña la niña marta es para la niña julia por eso es que dejamos solita y los íbamos los dos para el río porque yo no podía con la vocalada de ropa todos los tíos eran del río y cuando fue mi familia de aquí una que esté en estados unidos le dijo que nos trajeron para acá por ella mi tía ahora queda sola ella queda solita le dijo si es que está bien delgadita y ahorita ya está recuperando ya pura leche cabra y ya la vendieron pues y ya ah la después también vaya mincho acá le eche al varón pues miren les vamos a dejar el número de teléfono les voy a dejar el número de teléfono porque cuando estén allá abajo cuando estén allá abajo denle el número mío para cuando esté ella allá que lo llamen y nosotros la vamos a ir a visitar allá pero espera el número de teléfono seguro si el número mío ya ha puesto allá si el número mío ya lo puede cual y que whatsapp si el mismo allá lo cambié buenas 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 ¿si lo eres? sesenta y cuatro grande ¿usted lo puede? gracias si no la tengo de ahí revisa el whatsapp ¿de que ella o grande? de los grandes eso es lo bueno porque abajo traigo que tal vez tienen algún pedacito que le bajaron a ella porque no se puede ahí en la misma casa no no vamos a llevar atrás en la misma ¿no? otra ¿la ¿la la ¿la ¿para para para el 71 51 6 salvacola oranjal dice oranjal oranjal casi que el espacio de ellos no es mucho que se diga no no las cosas mucho no si si van a caber ahí vamos a caber en el panteón El que es más chiquito y hay uno como más chiquito, encima de otro que ahí van. ¿Qué pasó? Nos van a dar un número de ellos. Hay que darle un número de ellos también. ¿Usted conoce a Don David? El de allá abajo que va a la iglesia. ¿Cómo llaman? Don David. No es de la iglesia, digo yo, de allá de Catarina. Ah, no. No. Él es mi papá, dígale usted. Él es mi papá. No se pierdan. ¿Qué es que nos dejamos? Sí, para que no se la pierdan mejor. No será. El del grupo de aquí. El que estaba hablando ahora antes de empezar la misa. ¿Ah? El que estaba hablando ahora antes de empezar la misa. No, pues así es que nosotros nos sentimos orgullosos de estar aquí de regreso visitando a Álvarez. La familia Álvarez, ¿verdad? Álvarez. ¿Verdad? Sí, familia Álvarez. ¿Para seguir, Don Ricardo? Sí, está muy orgulloso pues que ellos reciban pues ya. ¿Entonces se van a mudar pues, Don? Sí, como unos tres meses. Ah, unos tres meses. Ah, unos tres meses. Ah, pues falta todavía. Por eso ya venimos una vez más. ¿Va a esperar el invierno entonces? Ajá. Muchos días de allá. Marzo, abril, mayo se van a ir entonces. Marzo, abril, mayo se van a ir entonces. Marzo, marzo. Ay, para el 10 de mayo ya los vamos a encontrar entonces ahí abajo. Ah, mal, por ahí así. Ahí pueden estar. Sí. Pueden llegar. El 13 de mayo. Un mes, hijo. 10 de marzo. 10 de marzo. Sí. Sí, porque ya en mayo ya es cosa de invierno. Sí. No crean que no. Y va a estar más difícil. Deja el rancho ya antes que llueva. Sí. Ajá. En febrero ya está hecho. Sí, en febrero. Sí. Ah, ya está hecha la casa. No, pero dice que tiene que hacer un cuarto más, dice. Para engranarlo. Para hacerlo más grande, dice. Ajá. Sí. 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 Ahí lo vamos a encontrar. Ajá. Sí, yo me aseguro que estamos siempre. Sí. Ahí sí nos va a quedar más cerca. Allá sí le dice que compre una cabra, pero ya le puede dar punches. Ya lo vuelve. Punches. Punches. Tenga donde tener la fija. Sí. No, hombre, hay desacate por todos lados. Sí. Los cabros no comen desacate. Los cabros. ¿Y qué comen, pues? A ver, si se les lleva algo, uno por aquí, otro por ahí, y los desacate, no se ponen como nosotros, que pasamos los tres tortillas, frijoles. Jajaja. Vaya yuca, frito. Son gustosos. Son gustosos. Son gustosos. Son gustosos. ¿Y el maicillo? Ahorita que casi no hay, sí ya tienen los pelos secos. Por eso hoy sí se los lleva, los que los trajo. Sí. Sí. Sí, es cierto. No, es por ahí desacate, hasta por joder, consigo una cabra de la zona baja. Solamente llevándolo por aquí el cajón para abajo, mami. Monteando, mami. Jajaja. Comiendo todo el día. Sí. Sí. Tiene muchas cosas de un bravo. Un bravo. Un bravo. Un bravo. Por eso que lo lucharon. Dicen. Ya estás, pues. Sí. Un bravo. Un bravo. ¿Qué es lo que tiene el cabro? Cabro. Ahí lo tiene comiendo. Un bravo, el hombre. Hay que comerlo. Hay que comerlo. Y le digo ya ahí, hay que lo que aferlo para comerlo. ¿Don Wil se comió uno de ese en Navidad? No, 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 no. El cabro que tenía. que era los cascos los que empezó a querer a comer tiene que estar por la canasta no, es que se viene va bien yo no puedo estar parado y después ya puedo estar acostadito yo un rato estoy parado, otro rato son chaves si como si estuviera acostumbrado donde estoy pues la partida de nosotros nosotros aquí nos sentimos bien porque puedo criar mi gallinito y yo voy a tener muchas cosas pero para el 31 él pasó una noche tan terrible porque mi hija me levantó de allá de la hamaca y me trajo para acá yo me acuerdo que ella era mi hija porque me traía a este lado la que me traía de la mano también para acá no sé quién fue yo le preguntaría que quién era y no se acuerdan pero yo sentía que las canillas yo las estiraba me las recogían de vuelta y se me durmió todo el cuerpo me vino a acostar a la cama porque ella tenía que ir porque ella había comprado pollitas de japonesa y estaban tiernitas y se le hacían puños y se le iban a morir las que quedaran en medio y ella solo me vino a acostar a la cama y se fue y él se quedó tan preocupado conmigo que él dice que él solo se puso en oración yo todita la santa noche yo no hablé nada sino que solo me quejaba dice él yo no me di cuenta la noche pero era tantos perdimentos de él Dios me levantó y por eso es que ella está crecido que no quiera ayudar y como él también por el dolor golpe que llevó está bien malo también y amaneció con fuerza de andar y todo sí, siempre hay no hay un Dios tan grande y feliz como Dios vieron que yo nosotros pasamos una vida bastante dura porque la enfermedad que tenemos es bastante severa es mejor que la cuide ella ella me voy a llevar para allá porque me dice allá yo voy a ver porque ustedes ven cómo viven yo voy a estar así de ustedes pero desde allá para acá a mí me cuesta mucho me dice ella estar viajando estar viajando que a veces se queda del carro a veces le toca quedarse a dormir aquí a veces porque el carro ya no hay en la tarde sí entonces si me dice los dos ya no están es para que estén solos entonces me dice mejor vayanse para allá conmigo vamos a quedar bien amontonaditos porque no cabemos porque yo tengo que decir varias cositas yo tengo el granerito que mi sobrino está el cuidado siempre de traerme el maicito sí para que no aguantemos hambre entonces pues por eso mismo y ahí estamos pero me dice él yo me aflijo que tal usted se muere en la noche y yo solo aquí o me muero yo sí porque los dos ya estamos esperando de que Dios diga de nosotros eso es lo que hacemos platicar el día de mañana no platiquen de eso hombre la muerte es que platicar de la huesuda no llega la muerte la muerte que la muerte diga de usted que usted va a hacer la caja a vos y usted muere primero diga de Dios ah para que el rango de la muerte pero si estamos preparados con Dios ah sí eso sí sí pero si, si uno que no esté preparado tal vez tiene miedo a pedirla o decir que ya me va a morir sí yo tengo miedo a pedirla Está consciente Cuántate los años Y cuánto antes Cómo se ha preparado con Dios Sí, y más aquí ya Podían sostener Porque algo venden Algo venden por la cancha Es el mismo Es la que lo está manteniendo Así más o menos No venden la gran cosa Pero algo Pero me dice mi hija Pero si la llevamos para abajo Hay una tienda Se levantan a las 7 a venderme Cierran a las 12 Y usted A pesar de que está a su edad Pero ahí está pendiente Temprano ya está esperando Entonces usted puede Pegar ahí con su dentista Sí, lo bueno es probar Vamos a andar rolando Hasta que lo vayamos Mire, pero tan siquiera Dos o tres centavos En cada cosita Cinco centavos queda Ya es algo Pues ya sale para libre sal Sí Ya sale Sí Tres dólares que le quede de ganar Y ahora sale Mire, ya allí Ya le traemos para invertir más Pues y este Y aumentar pues Ajá Ganancia ahí También Tiene aquí lo que tiene paradito Quizás Sí Ajá Es cosa del cerebro Como yo me rompí aquí Pero por dentro Y no se cortó O sí Le soltó en sangre Pero por dentro No ve que cuando él se callaba Tiraba sangre O sea que cuando se cayó No, no, no le reventó No, ¿por qué? Ese fue el problema Ajá Y dice que le hace como que fuera Cuando se mueve Algo así como Como que es agua que le quiere brotar Y esto es como que tiene que reventar Es total Que le quiere reaccionar Esa es como estilo aire Que le quedó Ajá Es que como está golpeado Y no se le reventó Por eso, ¿eh? Ese fue el detalle Y a veces me pego Unas chulas así Unas tres Aquí en el mero bolso Y me lo rompieron Y yo ya me iba a morir Y pasé 24 horas muerto Fue el lunes Llevarme el trajero Hasta que el siguiente día Y no me marté Porque llevaba Llevaba una muchilona atrás Y ese me sucedió ¿Y a dónde estaba? ¿A dónde lo tení? Me voy Ah Más tiempo ¿Es el que fue? Más tiempo Él pasó Que no conocía a la gente Como diez días Pero ya como a los diez días Él me reclamó Y me dijo Pero ni a traerme al hospital Quiso ir usted Y yo estaba No se acordaba No se acordaba No se acordaba La gente que iba a visitar Mi familia No llegaba toda la familia De la vez San Vicente dice Donde va toda la gente ¿Dónde va toda la gente? ¿Dónde va todo? ¿Verdad? En la tierra del bus No se ni cómo ¿No tiene hielo mamá? Me cayó ¿Bien? No hombre Pedro Navaja Pedro Navaja Se cayó Pero de la parrilla De arriba Sí Le dije Pero usted no se cayó De la parrilla De arriba Le dije Pues entonces Los vamos a ir retirando Ya porque tenemos que ir A visitar a otras familias Por allá Ay qué rico es esto Rico Rico Me decían Hay que ir Un placer venir a visitar A los chiquitos Las gallinas Estoy pillando No, de la chelona Poco a poco No, de la chelona No, de la chelona Vistas 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 Nos esperaban en noviembre Dice Nos esperaban en diciembre Vamos Vistas Como hablábamos Para ver La acera Vamos si hubiéramos venido a comer tamales ya tenemos el número gracias a dios tamales de frijoles habían por los 9 días o cuando yo me muere hay que recordarlo pues nosotros estábamos pensando a ver si vamos a cómo estará la niña Julia nosotros todavía una suscriptora me dice a ver cómo está la Marlene García la Marlene García estamos pendientes esperando los grabados aquí no tenemos nada que decir aquí nos han dicho que podamos hasta morir de fila para casa pero como eso es el problema de que estamos todos los dos y uno hasta otro le vas a hacer ojo y estando ya cerca de ella y ahí estamos apoyados bueno pues bueno con esta alegría y ya de toda la aventura ya que los recibieron con un fresquito aquí de naranjita dios me los bendiga y los va a seguir bendiciendo y a todos los amigos que los apoyaron bailando por una familia que dios me los bendiga aquí finalizamos ya las seis familias ya que dios me los bendiga y los vamos a ver en un próximo video adiós adiós